Y así iniciamos con el contenido del día aquí en Gol Viral. Arrancamos con todo. Liga de Quito de Paolo Guerrero se consagró campeón de la competencia ecuatoriana, sumó dos títulos en el 2023 y el delantero peruano hizo gala de su vigencia a poco de cumplir 40 años. Fue elemento clave tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga Pro. En la celebración del LDO el Depredador fue uno de los más ovacionados y en medio del festejo fue consultado sobre su revancha que se cobra tras salir de Racing en medio de diversas críticas para brillar con el club ecuatoriano y levantar dos copas más en su carrera. ¿Mi paso en Racing? No fue mi paso en Racing. Las veces que jugué los dejé punteros en la Copa Libertadores, pero cuando hasta Lick quedaron eliminados sostuvo Paolo Guerrero en rueda de prensa. Como era de esperarse su declaración impactó en la Argentina y uno de los medios más importantes, es decir el diario, le informó a la noticia como el picante palito de Paolo Guerrero a Racing. Además insistió en que se trató de una filosa aclaración. El portal en mención acordó que el 9 de la selección peruana apenas duró 161 días y que en su última aparición en Racing tuvo una calificación de 3 puntos. Guerrero firmó en la academia a finales de enero de este año, aunque su fichaje generó mucha expectativa en el club de Bellaneda. No terminó rendiendo al nivel que se esperaba y eso aceleró su salida del equipo que dirigía Fernando Gago. Publicaron. Pablo, ¿cómo te sientes? Acá muchos te criticaban por tu edad, por tu paso en Racing. Hoy, ¿qué le dices acá a Racing? Paso en Racing no fue ni paso en Racing. Y las veces que jugué dejé a Racing puntero en la de Libertadores. Cuando salí, pasé eliminado. Doblete, Paolo. Sudamericana y Liga Pro. Sí, así es. Te sientes súper bien ahora con esta oportunidad que te dio. Sí, feliz. Luego de obtener el título nacional universitario de deportes, comenzaron a planificar los detalles de la temporada 2024. Sin embargo, a pocos días de iniciar la pretemporada en Campo Mar, se anunció la salida de Jorge Fosati, quien asumirá la dirección técnica de la selección peruana. Esta baja se sumaría a la de Pedro Quispe, quien tendría casi todo listo para partir a México y sumarse al Puma Sunam de cara al clausura 2024 de la Liga MX. De acuerdo con ESP en México, el Club Azteca ya envió una oferta formal por el jugador, por lo que están en la espera de una respuesta de parte de los cremas a fin de concretarse el pase. El objetivo del elenco Auri Azul es poder contar con el jugador antes de que se acabe el año para que pueda pasar exámenes médicos y llegue listo al clausura. Pumas ya mandó la oferta formal por Piero Quispe esta semana, se define el tema. En caso de que todas las partes estén de acuerdo, se sumaría al club pasando Navidad para hacerse exámenes médicos. Sostuvo el periodista de la cadena internacional Fernando Villa a través de su cuenta oficial de Twitter. No obstante, en tienda crema, deben analizar la propuesta y qué tan viable es para la institución. Un punto a señalar es que con este escenario se deberá sumar a su lista de refuerzos un volante más, además de los puestos claves como en la portería y en el ataque, ya que ella se venía contemplando eso. Sí, todo indicaría que de concretarse el pase se tendría el escenario idóneo para potenciar a otros mediocampistas dentro del club como Yuriel Cel y Horacio Calcaterra. Tras disputar sus vacaciones por Europa, Quispe tuvo la oportunidad de firmar un importante acuerdo comercial con Nike. Por cuatro años de este modo, el jugador de 22 años se convertirá en la nueva imagen de esta marca deportiva, a poco también de concretar su posible fichaje en el extranjero. Los números de Quispe en el 2023 con Universitario. Piero Quispe fue uno de los inmóviles de la pizarra de Jorge Fosati en Universitario de Deportes. Si bien no fue una máquina de hacer goles o de realizar existencias, el volante aportó con el juego colectivo de los estudiantiles convirtiéndose en pieza clave para la obtención del título nacional en el 2023. Además, también registró minutos en la Copa Sudamericana. Además, también respondió de gran manera en el torneo internacional que los de AT disputaron en la presente temporada, marcando sus primeros goles en este tipo de competencias y ayudando a los suyos a meterse a la segunda ronda. Ojo a un detalle, tras los encuentros de Piero Quispe por eliminatorias y la proclamación de Universitario de Deportes como campeón nacional, luego de vencer Alianza Lima su clásico rival en los play-offs de la Liga 1 Bexon, su cotización se elevó hasta los 1.300.000 euros. ¿Y tú qué opinas sobre la noticia del día? Comenta nuestra opinión en la cajita de abajo y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.